La ciudad de México, el Universal, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hará lo humanamente posible para resolver los grandes problemas del país. Y defendió que el tabasqueño así cumplirá sus promesas de campaña. Al término de su participación en el Foro Económico Forbes 2018 Camino a la Transición, Olga Sánchez fue cuestionada sobre el señalamiento del presidente electo de que no le dejaron recursos para atender las demandas de la gente. Hay más de 40.000 desaparecidos, hay más de 1.000 fosas clandestinas en este país, hay 240.000 muertos, en lo humanamente posible vamos a darle respuesta a este dolor humano, a estas familias, a esa tragedia que se está viviendo, respondió. La senadora de Morena dijo que la administración de López Obrador cumplirá con el programa de jóvenes construyendo el futuro, de becarios sí, sicarios no. También cumplirá, agregó, con duplicar la pensión a los adultos mayores, detonar el desarrollo en las zonas más rezagadas del país y de las víctimas. Reiteró que se hará lo humanamente posible. Antes, Olga Sánchez dijo que la próxima semana 7.000 voluntarios recorrerán todo el país casa por casa para visitar a las familias para conocer de primera mano cuántos jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad no tienen trabajo y cuál es su situación. ¡Gracias!